El profesor dijo, corran con la cabeza, no con los pies. Era un ahorro de energía, pues no se desgasten en la primera fase. Y pum, dieron la alargada y esas viejas, polvo, como cuyes. Y yo, pues, corran con la cabeza y yo, pues... Jogging. Te lo vas a hacer una vuelta. Te lo vas a hacer. No, pues, en total, nos sacaron una vuelta. Cuando llegué, yo llegué... Cuando yo llegué, entregué la posta a Anita, creo. Y salió Ana Clara, ta, 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 ta. Como una loca, tratando de recuperar el tiempo. Tampoco, yo corrí rápido. Pero vos son la carrera. ¡Ah, qué la carrera! Cuando entregué la posta y salió la Anita. Cuando regresó, se me demayó. Pero es que no se desmayé, ¿no? ¡No! ¡Caminé! Porque llegó hasta la hierba y... ¡Caminé todo donde había hierba! Pero ni siquiera pudo... No, así no, fue, fue así. ¡Ah, para adelante!